Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada más. Más reportes policíacos los tenemos esta mañana y mire fuertes daños materiales. Dejó un fuerte encontronazo entre un Mustang contra la base de un poste de cemento de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ocasionó que saliera proyectado varios metros sobre el Boulevard Playa del Carmen con avenida de la dirección del sur. El conductor al parecer en estado de ebriedad pues abandonó este vehículo aquí en esta avenida Playa del Carmen, Boulevard Playa del Carmen. Como repetimos, el exceso de velocidad ocasionó este accidente en el cual el conductor en aparente estado de ebriedad choca con el poste de cemento de la Comisión Federal de Electricidad, sale disparado debido al impacto varios metros este vehículo con fuertes daños materiales y así es como acaba este vehículo aquí en el Boulevard Playa del Carmen con fuertes daños materiales. Con información de De Peso, Quintana Roo para escenepoliciaco, Alejandro Gómez. Miren cómo queda este Chevy después de impactar a esta unidad de taxi que pues ahora sí que aparentemente por la falta de precaución y aseguran que el conductor viene en estado de ebriedad es que se genera este accidente. Estamos localizados en la avenida Colosio con avenida 40 y pues aparentemente las aseguradoras son quienes se van a hacer cargo de este reporte que ha ocurrido esta noche. Solamente daños materiales son los que se están registrando, sin embargo ya se encuentran aquí los elementos de seguridad para poder atender el reporte. Le comento, por volarse la señal de alto, pues este conductor del Chevy que con toda su familia venía pues ahora sí que en estado de ebriedad el conductor solamente, pues impactó a el taxi que tenemos en pantalla lo choca dejándole daños materiales, esto pues ahora sí que por órdenes de su esposa tuvo que pues ahora sí que abandonar el vehículo y directo al corralón. La esposa le señaló que no se meten más problemas y ahora sí que al corralón y aparte multa por manejar alcoholizado. Le repito, esto ocurrió en la avenida 40 con avenida Colosio y pues sí, esto es lo que deja el saldo de manejar en estado de ebriedad. Para SN Policiaco con imágenes desde Peso Quintana Roo, Alejandro Gómez. Mire usted, este conductor de este trailer decidió agarrar la avenida 10 como camino a su destino y mire, por intentar pasar en esta zona residencial se lleva varios cables de energía eléctrica y pues ahora sí que también de luz, de televisión, de teléfono y ahora sí que dejó incomunicada sin energía eléctrica a algunas casas de la zona dejándolos pues ahora sí que los cables tirados sobre la calle 24 de aquí de la colonia Centro. Le comento que después de hacer pues notorio el reporte a las autoridades pues vinieron inmediatamente pues ahora sí que responsables de la Comisión Federal de Electricidad para tomar conocimiento del hecho. Les repito, este trailer que tiene usted en pantalla pues decidió agarrar esta avenida 10 como camino para llegar hacia donde estaba yendo, tira los cables de electricidad y ahora sí que pues deja incomunicada a esta colonia. Con información desde Peso Quintana Roo para SN Policiaco, Alejandro Gómez. ¡Gracias!